Música Bienvenidos a la Webmaster de Procesos de Certificación de Sistemas de Gestión Integrados. Yo voy a ser el ponente, mi nombre es José Manuel Sánchez, soy licenciado en Ciencias Químicas y auditor IRCA de sistemas de gestión ISO 9000 de calidad, ISO 14000 de medio ambiente, validación de sistemas de ecogestión y ecoditoría europea SEMAS y verificador de emisiones de gases de efecto invernadero, con más de 10 años de experiencia en cada uno de estos referenciales. Además, en estos momentos desempeño la función de responsable, de director comercial y de desarrollo de buroberitar certificación en España. Esta Webmaster está relacionada con el Máster de Sistemas Integrados de Gestión y además con otros másters en los cuales se va a poder ver esta ponencia, como es el Máster de Gestión Ambiental Sostenible, Máster de Gestión de Calidad y Excelencia en las organizaciones y experto en auditorías de sistemas integrados de gestión. Yo voy a plantear la ponencia como, sobre todo, centrada en lo que serían los requisitos o el proceso de certificación o qué requisitos tiene que cumplir una organización para obtener la certificación en un sistema de integrado de gestión. La he dividido en tres partes, una parte de conceptos generales, que yo creo que ya están todos familiarizados por otras Webmaster que sean de las que se han dado dentro de este máster. Después hablaría de las ventajas de la integración de los sistemas de gestión y, por último, cómo conseguir una certificación de un sistema de gestión centrado, como decía, en lo que es los requisitos que una entidad de certificación, en este caso como el Buro Veritar Certificación, pues requiere para que se pueda obtener la certificación por parte de una organización. Bueno, en principio, unos conceptos generales. Un sistema de gestión, yo creo que ya se ha hablado en otras ocasiones aquí, son un conjunto de elementos, es decir, que están relacionados entre ellos para cumplir, sobre todo, con unos objetivos y unos objetivos marcados por una política de gestión. Yo aquí también recalcaría o haría mención a una de las piedras filosofales de la filosofía de ISO y de los sistemas de gestión, que es para obtener, para llegar a obtener una mejora continua, es decir, que nuestro sistema de gestión sirva para que nuestra organización, nuestra empresa mejore continuamente, tanto en su política de calidad, en su sistema de calidad como sistema de medio ambiente o de prevención de riesgos laborales. El concepto de integración fue avanzando a lo largo de los años, es un concepto en el cual es realmente coger todos los sistemas de gestión que nosotros estamos implantando o estamos certificando en nuestra organización y llevarlos a cabo de una forma coordinada, de una forma que la aplicación sea lo más sencilla posible para que todos los elementos estén integrados y que puedan llevarse a cabo de una forma mucho más sencilla y mucho más que ahorre en costes y ahorre incluso en recursos y en tiempos. Bien, todo sistema de gestión, nosotros podemos implantar un sistema de gestión, pero tiene que haber alguna forma de decirnos que ese sistema de gestión funciona bien, que ese sistema de gestión integrado funciona bien, está siguiendo las pautas que nosotros nos hemos marcados. Para ello no hay nada mejor que una auditoría, una auditoría, y ya no estoy hablando de una auditoría de certificación, estoy hablando incluso de una auditoría interna, una auditoría de segunda parte, que nos va a decir que siempre, que como pongo aquí en la presentación, se va a realizar de una forma sistemática, siempre debe ser o debería de ser independiente y siempre debe ser documentado. Lo que vamos a hacer es evaluar de una forma objetiva nuestro sistema de gestión y nos van a dar además una visión desde una entidad independiente o desde unas personas independientes a las áreas que se están involucradas en el sistema de gestión, de cómo estamos funcionando y cómo se está trabajando. Cuando se hace una auditoría de un sistema de gestión, no solo se evalúa el cumplimiento con los requisitos de la norma correspondiente, sino que también se evalúa el cumplimiento con los requisitos legales, ya que en toda norma que estamos hablando de calidad, medioambiente o prevención, en cada una de ellas, de estas normas, siempre hay un apartado de requisitos legales que hay que cumplir, ya no solo porque los tenga que cumplir la organización por ser requisitos legales, sino porque incluso su producto, su servicio, los tiene que realizar de una forma que cumpla la legislación. Por último, ya como concepto general de certificación, yo hasta aquí no he hablado de certificar, he hablado de una auditoría, que puede ser una auditoría interna o que puede ser una auditoría de certificación, que realmente, ¿qué es una auditoría de certificación? Pues realmente una auditoría de certificación lo que nos viene a dar es una confianza, o lo que le viene a dar a las terceras partes es una confianza de que el sistema de gestión que yo estoy implantando está auditado, está reconocido por una entidad reconocida y autorizada e incluso también auditada por entidades de acreditación correspondientes y que, además, esos productos o servicios que se están dando por parte de la organización dentro de estos sistemas de gestión van a dar una confianza a nuestros clientes y a la sociedad en general. Por eso, cuando hablamos de una auditoría de certificación, hablamos de entidades reconocidas o entidades acreditadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!